Hablando de temas que tienen que ver con la economía, el Instituto Uruguay 21 espera revertir la caída de las exportaciones confiando en la apertura del mercado argentino. Uruguay llega hoy a 140 países con productos, pero bueno, los más importantes como es en el caso de la carne o de la soja, ha habido bajas en algunos casos en los volúmenes, pero también en el caso de precios. Otros como la celulosa han mejorado. ¿Y a la luz de estos datos se puede hacer una proyección? Bueno, primero estamos mirando con atención lo que está pasando en la región y en nuestros principales. Por supuesto, ayer en el informe que hacía referencia, hacemos un análisis de la situación argentina, muy primario, pero seguramente Argentina pasó en los últimos tiempos de ser uno de los principales destinos de nuestras exportaciones de bienes, hoy estamos exportando en una cifra menor al 5%. Todo indica que, no, no inmediatamente, pero en el mediano plazo podemos tener una mejora en ese sentido, y bueno, mirando con expectativas lo que pasa, también el cambio de Argentina seguramente nos va a permitir avanzar a paso firme en un acuerdo con la Unión Europea, eso seguramente puede mejorar también nuestra performance. Hubo noticias muy buenas en los últimos días con respecto al mercado de carnes en Rusia. Bueno, miramos con una preocupación responsable lo que está pasando en el mundo.